La duración del embarazo humano tiene una distribución aproximadamente normal con una media y una desviación estándar de 260 y 16 días respectivamente. Inciso A. ¿Qué porcentaje de los embarazos tiene una duración menor a 250 días? Definamos X como la duración del embarazo humano, así que X se distribuye normal con una media de 260 y una desviación estándar de 16 días. La probabilidad pedida se expresa como, normalizamos, en términos de Z la probabilidad corresponde a que Z sea menor a negativo 0.63. Pocamos en la tabla y el valor es igual a 0.2643 y en porcentaje nos queda como 26.43%. Lo que es probabilidad lo podemos tomar como sinónimo de una proporción y de un porcentaje. Por eso, la pregunta, ¿qué porcentaje de los embarazos equivale, en otras palabras, a una probabilidad expresada en porcentaje? ¿El 5% de los embarazos más largos están por sobre qué valor? Como la pregunta es respecto a los embarazos más largos, esto corresponde a un área de la izquierda. Expresado gráficamente sería esto. Recordemos que el área que nos ofrece la tabla es el área de la izquierda, por eso tenemos que restarle a 1 0.05 y esto nos da 0.95. Ese es el valor que buscamos en la tabla. Como no se encuentra el valor de 0.95, tomamos los dos valores entre los cuales está, que es 0.9495 y 0.9505. Los dos valores están a igual distancia, por lo cual tomamos el promedio de 1.64 y 1.65 para Z. De la fórmula, despejamos para X, sustituimos y obtenemos 286.32 días. ¿Entre qué valores se encuentra el 90% central de todos los embarazos? Hacemos una gráfica para comprender mejor el problema. Para poder buscar en la tabla necesitamos el área de la izquierda, por eso hacemos la siguiente operación. Ya que todo el área bajo la curva vale 1, la del centro que es simétrica es 0.90, entonces en las colas nos quedan 1 menos 0.90 que es 0.1. Y dividiendo entre 2, nos queda que cada cola tiene un área de 0.05. Como el valor de 0.05 no se encuentra en la tabla, tomamos los dos valores entre los cuales está. Y resulta ser que estos valores están a igual distancia de 0.05, por eso es que calculamos el promedio para obtener negativo Z. Con este valor obtenemos Z y podemos despejar para obtener el valor de X. Así, si Z vale negativo 1.645 al despejar en la fórmula, nos queda que el X correspondiente es 233.68 días. Y si Z vale 1.645, X vale 286.32 días. ¿Entre qué valores se encuentra el 90% central de todos los embarazos? Pues entre estos dos.